¿Cómo les va, Amalia Roberto? El saludo para todos los televidentes y lo que verdaderamente preocupa a muchos usuarios, ¿qué va a pasar con la ANDE, con la facturación? Bueno, hay algunos puntos que vamos a tener en cuenta. Primero que nada, se mantiene esta situación de los locales cerrados de la ANDE, tanto la Caja Central como las diferentes sedes a nivel país. Y también recuerden que vía comunicado, la estatal anunciaba que el plazo de vencimiento se extendía 15 días más y esto sigue muy de cerca el tiempo establecido por el gobierno para este aislamiento. Ojo que de extenderse ese plazo ya veremos cuáles son las nuevas medidas, pero por el momento se habla de lo siguiente. El servicio está garantizado, hablemos de facturación, se va a generar, pero de forma digital no se van a enviar las conocidas como facturas, normalmente no se van a enviar porque se va a limitar el trabajo operativo a lo estrictamente necesario, es decir, a lo imprescindible. El personal administrativo está trabajando, está en un mínimo, podemos decir, porque está exonerado de asistir hasta la ANDE propiamente, excepto un porcentaje bastante pequeño que tiene que cumplir ciertas funciones. Vamos a escuchar entonces lo que decía el presidente de la ANDE con respecto a cómo van a facturar, cómo calcular el monto de lo que se tiene que pagar. Acá está la respuesta. Las estimaciones de la lectura serán de manera, será una estimación matemática. Tenemos también la posibilidad de la factura fija. Tenemos también la posibilidad de que las personas aporten las lecturas. No se distribuirán las boletas de facturas. El servicio estará garantizado con el personal operativo, como les dije, que son imprescindibles. Nosotros tenemos una estimación técnica que sabemos el comportamiento de cada usuario mensualmente. O sea, mensualmente nosotros de alguna manera somos capaces de estimar cuál será el comportamiento. En tu caso, por ejemplo, si te vas a comportar, vas a mantener el mismo criterio de consumo, posiblemente te vamos a multiplicar por uno. Si la persona está consumiendo menos, vamos a multiplicarle por un factor multiplicador menos, inferior a uno. Y en algunos casos que sabemos de su comportamiento, posiblemente estén alrededor de 1.1, 1.20 aproximadamente. Sería una estimación similar al mismo mes del año pasado. Exactamente. Eso es lo que decía entonces el ingeniero Luis Villordo, que es presidente de la ANDE. Atención con ese dato porque, evidentemente, si existe alguna queja, algún reclamo, 160 porque, reiteramos esto, ningún local de la ANDE está habilitado para llegar hasta allí, para hacer reclamos o para pagar facturas. Así que todo se limita estrictamente al call center o a los medios digitales. Gracias por este primer contacto.